Las ruedas sin aire comenzarán a venderse este año. Por años empresas como Michelin o Bridgestone han trabajado en su tecnología de ruedas sin aire, pero una de ellas lo hará comercial este 2020. Y obviando otros proyectos como el de la NASA que mencionamos en UnExpress en 2017, Bridgestone es la primera en decir que esto saldrá al mercado inicialmente pensando en bicicletas y camiones. Cada una de estas ruedas puede aguantar 2.267 kilos de presión y como no tienen aire jamás lo pierden, además de ser completamente a prueba de pinchazos. Las ruedas son fabricadas en termoplástico reciclado y específicamente en la industria camionera pretenden ahorrar costos asociados, por ejemplo, a retrasos logísticos por revisión de la presión en los neumáticos tradicionales, cosa que ya no pasaría con estos nuevos. Ahora bien, para presentar y convencer a la gente de esta tecnología, Bridgestone en los Juegos Olímpicos de Tokio pondrá a disposición de manera gratuita bicicletas que vendrán equipadas con la versión de sus ruedas sin aire para este tipo de vehículos y que cualquiera por allá podrá ocupar. Recuerda que puedes ver este y todos los capítulos de El Express en omaygeek.net. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Gracias por ver el video.